Quiero que escuchen bien, el cáncer de piel es la segunda enfermedad oncológica más frecuente entre los hombres, mientras que en las mujeres se presenta en el tercer lugar seguido del cáncer de mama y tiroides. Esta enfermedad, amigos, producida generalmente por la falta de cuidado de la piel, cada vez va en aumento. Según Solca, en nuestra ciudad cada año se reportan 700 nuevos casos. Le contamos. Quito es la primera ciudad del país en donde se registra mayor número de personas con cáncer de piel. Esto se debería en gran parte a la altura en la que se encuentra la capital. La incidencia más alta está en las zonas de la sierra. Generalmente nosotros vamos a la playa y ahí es donde nos estamos protegiendo. Nos ponemos protector solar y en la sierra estamos haciendo este caso. Generalmente el mayor riesgo que tenemos es en la altura. La directora del Registro Nacional de Tumores de Solca, Patricia Cueva, indica que los índices de personas que padecen esta enfermedad a nivel nacional va en aumento. A nivel de país nosotros estaremos hablando aproximadamente de 2.000 casos nuevos. Pero, ¿qué es del cáncer de piel? El cirujano oncológico Patricio Peralta lo explica. Es una enfermedad maligna que significa que hay un crecimiento exagerado de células anormales que no guardan la estructura anatómica y que pueden invadir a los tejidos cercanos o viajar a tejidos aislados, órganos aislados como este. Existen dos tipologías de cáncer. La primera se llama melanomas y la segunda no melanomas. Esta última es más frecuente y se produce por la constante exposición al sol. Hay una presión de los rayos B que producen daños en la capa basal o en estos melanocitos que producen cambios genéticos. De eso está demostrado que hay un cambio genético. Aunque el cáncer de piel se presente por lo general en adultos mayores, la dermatóloga Gisela Erazo alerta sobre otro grupo etario que estaría afectado. Ahora vemos casos en personas más jóvenes y esto es alarmante para la población. Hay que protegerse del COVID, pero también protegerse del cáncer de piel. ¿Cómo detectar que una persona pueda presentar o no cáncer de piel? Existen ciertas características físicas a tomar en cuenta. Puede ser una mancha de dos colores, de bordes poco definidos, que empieza a crecer de un día para el otro, crece muy rápido. Otras son lesiones como pequeños lastimados, agujeradas o ulceradas, que empiezan a sangrar sin causa aparente. En una siguiente entrega le contamos cuáles son las recomendaciones para cuidar la piel y a qué tratamiento se someten las personas que presentan esta enfermedad. Informó Valeria Navarro.